Uno de los fenómenos que más ha aumentado en las parroquias en los últimos años es la adoración eucarística. Para hacer balance y buscar modos de impulsarla, se han reunido en Roma expertos de todo el mundo. Si queremos evangelizar, hoy por hoy no podemos imponer nada. Tenemos que hablar desde el corazón de Jesús, con las dos cualidades que Jesús da a la adoración eucarística, la mansedumbre y la humildad. La congregación fundada por este sacerdote ha organizado este congreso para relanzar la adoración eucarística en todo el mundo. Dicen que el primer paso es dar a conocer que pasar unos minutos junto a la Eucaristía ayuda a los católicos en su vida diaria. Poder estar, aunque sean 15 minutos antes de Jesús sacramentado en el día de hoy, requiere de una particular valentía. La valentía de colocar nuestra vida en orden, la valentía de sobrepasar los desafíos para poder llegar a una capilla, la más cercana, y estar con Jesús, acompañándolo, pero sobre todo recibiendo su amor. En la conferencia han participado unas 300 personas de 38 países, entre ellos varios cardenales y obispos. Además de intercambiar ideas, ha servido para conocer los resultados que da en otros lugares del mundo. Es muy difícil ser cristiano si estás solo. Es muy útil pertenecer a comunidades cristianas para ayudarse recíprocamente a crecer en la fe. Con el acto de fe de creer que Jesús está realmente presente en el Santísimo Sacramento, se intensifica nuestra vida cristiana. Nos tomamos el tiempo para venir y adorarlo. Cuando hacemos este acto de fe y amor, Jesús cambia nuestro corazón. Así podemos ser verdaderos testigos de su amor. Juan Pablo II decía que la Eucaristía tiene tres dimensiones. La primera es la Santa Misa, donde el sacrificio se hace presente. La segunda es la Santa Comunión y la tercera la adoración. Benedicto XVI también la ha promovido, especialmente durante sus encuentros con los jóvenes. De hecho, en agosto, durante la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011, les ha convocado para la adoración eucarística más numerosa de la historia.